Aunque tan lejos te encuentres de mí, aunque el destino me aleje de ti, lejos, muy lejos te recordaré, y en la distancia siempre te amaré. Y tú sabes lo mucho que sufro por ti, yo quizás no podré resistir. Le he pedido a la Virgen que cuide de ti, y le dije que esperes por mí. Ay amor, amor, no me olvides no, ay amor, amor, vuelve por favor. Ay amor, amor, no me des tu adiós, ay amor, amor, no me dejes no. Corazón, serrano.